Agradezco al señor Vicepresidente del Reino de Lesoto y pido a protocolo que acompañe a su Excelencia. La Asamblea escuchará un discurso de su Excelencia Narendra Modi, Primer Ministro de la República de India. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al señor Primer Ministro de la India a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Agradezco al señor Primer Ministro de la República 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 de la República. I am abdallah. I am abdallah. I am abdallah. Y por eso también es cierto, porque este año es todo el espíritu de Mahatma Gandhi de 150 años, el espíritu del espíritu, el espíritu del espíritu, el espíritu del espíritu este año Hoy me voy a estar aquí con todos los amigos. Pero desde el mundo de este mundo, esto es más grande, más grande y más grande y más grande y más grande. Cuando un país, Cuando un país, el país, el mundo más grande, sufrida, 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 sufrida y sufrida y sufrida y sufrida. Un saludo La vida de la vida ¡Adiós! en este momento, estamos muy contentos que hoy, cuando yo estoy en el relojamiento de todo el país, En el año pasado, en el año pasado, los ciudadanos de las militares se más más no hay se que hay se basa en el versículo 20-22 ¿Qué es lo que Bharat en su se ¿Qué es lo que 75 versos que se lo que nos gregos que leí 2 crores y gregos que nirmán que lo que que lo que que lo que lo que lo que ¿Qué es lo que estamos haciendo en este video? ¿Qué es lo que nos ha cambiado? 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 Lo que nos ha cambiado? Lo que nos ha cambiado. 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 y que el espíritu de la vida y que el espíritu de la vida y que el espíritu de la vida de hacerlo a peceras la con Dios a ti noye ver si mancho que niente vale a nunca con la la vida So global warming me Bharatka yugodan Baja ha 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 Lekin Iské samadhan ke liye Kdam uchhane waalou men Bharat Aik agraani deish Aik or to hem Bharat me 450 giga vot Renewable energy ke laks para trabajar en la otra vez, nosotros hemos estado haciendo el inter-nacional solar alianz antes de hacerlo. La global warming de un problema también es que la naturaleza de la naturaleza y la naturaleza de la naturaleza y la naturaleza en este momento en este momento en este momento, y Haber es un país que nos ha dado la vida, que no se ha dado la vida, no se ha dado la vida, que nos ha dado la vida. Y por eso, en nuestro áudio, el átano contra el mundo se trata de la gracia y la gracia y la gracia. Nosotros creemos que no es un país, sino que no es el mundo del mundo y el más grande de los ciudadanos de uno de los ciudadanos de uno de los ciudadanos. que la leyenda el haído por la leyenda y así por la leyenda por la leyenda que no te dicen por la leyenda por la leyenda y una y una una y una con el enviaria con la leyenda Adyakshma ¿Qué ha pasado? En estos casos, el mundo no está en ningún lugar, no es que todos nos vamos a partir de nuestras vidas en las vidas. En este nuevo camino, la multilateralidad y el rey de una nueva fuerza, una nueva fuerza, y una nueva fuerza. ¿Qué es lo que se ha hecho? y no descension de la vida de la gente de la gente hoy para la vida este es el el amor y la paz y la paz ¡Buenos, ¡Buenos! En nombre de la Asamblea General agradezco al señor Primer Ministro de la República de la India por la declaración que acaba de la señora y la verdad de la Paz que le asamblea para la presión de la gente y la paz y la paz